Música Culiatán, Sinaloa, durante los días 18 y 19 de julio en el fuerte, Sinaloa, se realizó un encuentro con el objetivo de promover políticas y programas de manera conjunta para el fortalecimiento y salvaguardia. De las tradiciones festivo-religiosas de venados y pascolas, que representan una parte fundamental de la cultura y la religiosidad de los pueblos originarios del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. Estas tradiciones forman parte de grupos indígenas yaquis, makurahue, tojono-odham, komkak, y pimas de Sonora y Chihuahua, así como mayos de Sinaloa. La preservación de los rituales de pascolas y venados en el noroeste de México, se tituló el Encuentro Impulsado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de sus centros en Sonora, Sinaloa y Chihuahua, así como de la Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de estos tres estados participantes y el Ayuntamiento de El Fuerte. Foto, el debate. Foto, el debate. Foto, el debate. La danza del venado representa un complejo simbólico y ceremonial de profundas raíces históricas, lo mismo entre los pueblos Yorim de Sinaloa, como entre los Yorim Mayo y Yomeyaki de Sonora, estando presente incluso en Arizona y Baja California. Foto, el debate. Foto, el debate. Foto, el debate. Foto, el debate. En esta nota, culiacán y la danza del venado pascolas rarámuris.